Las gasolinas extra y ecopaís costarán 2 dólares con 72 centavos por galón desde la última semana de junio de 2024. El gobierno de Novoa confirmó, la tarde de este martes, 18 de junio del 2024, la eliminación del subsidio de esos combustibles. La tarifa de ambas gasolinas tendrá un aumento de 0,26 centavos, por lo que el valor pasará de 2,46 a 2,72 dólares por galón. El ministro de Transporte, Roberto Luque, dijo que tras la eliminación del subsidio a las gasolinas, se implementará un mecanismo de compensación monetaria mensual a más de 84,000 unidades de transporte de pasajeros, taxis, transporte mixto, camionetas comunitarias y trisimotos regularizados. Es decir, el gobierno le transferirá mensualmente a este sector la diferencia de lo que cuesta cada galón de las gasolinas. Así, taxis, 156 galones de gasolina extra o ecopaís, mensuales por unidad. Trisimotos mototaxis, 90 galones de gasolina extra o ecopaís, mensuales por unidad. Camionetas, 145 galones de gasolina extra o ecopaís, mensuales por unidad.